¡Suscríbete al canal! 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 Todo ese rollo, vamos a hablar de un juegazo Señores, que wow, cuando lo vi No me la creí, yo pensaba que era de esos juegos Que dices tú, ah, pinche trailer, mamalón Wey, juegazo, y luego te lo descargas Y tiene gráficos de cartón Pero no, este juego se ve exactamente Como en los trailers, y yo de que wow Pero viene con un costo bastante Elevado, y es que este juego pesa aproximadamente Como 3 GB Ya instalado, aparte de descargar datos extra Termina pesando 3 y pico, pero el detalle Con este es que incluso en teléfonos gamer De gama alta, da lag, yo estoy En un Red Magic 5G, va bien Pero de repente cuando aparecen muchos monstruos En pantalla, tiene picos de lag Y como es una beta, coreana por cierto Pues de repente si hay muchos errores, como que la pantalla Parpada en colores, me pasó Varias veces, y también pues Si noté que calentó un poco el teléfono Ya que este es más exigente que Fortnite Que Ark, y que todos los juegos de Android Que he probado hasta ahorita, se los digo Es mucho más exigente que hasta Genshin Impact Y eso me sorprendió bastante, porque pues Si se ve bien, pero yo creo que le falta un poco más De trabajo, el juego se siente algo vacío Igual está interesante, si lo quieres checar Dejará la descarga por ahí en la descripción, ya está en Optodown Y para quienes se pregunten de qué se trata Es un juego muy similar a Monster Hunter Tenemos que cazar y vencer monstruos Pero también tiene ciertos elementos de MMORPG Tiene una historia que no entiendo Porque está en coreano, pero igual visualmente Digo yo, uff, bello Visualmente es una gozada si lo quieren testear Si quieren ver qué tan potente es su teléfono Descárguenlo y chequenlo Más que nada es como, lo tomo como un benchmark Más que como un juego, lo tomo como un benchmark Porque pues en sí no entendí qué hacer, me atoré como A los 15 minutos de estar jugando Y ya entre otras cosas muy sabrosas Que pasaron esta semana, tenemos que Call of Duty Mobile se actualizó por fin Recordarán que se retrasó por todo el rollo de Las huelgas en Estados Unidos, pero por fin La actualización se va hace unos cuantos días Y tenemos novedades muy importantes, como lo mencioné Todo lo que mencioné fue ocurriendo eventualmente Toda la temática de radiación Las nuevas armas, y me tocó un golpe De suerte que quería compartir con ustedes aquí Porque es que de verdad, lo compartí en Twitter Hace unos días, y la gente como que no lo creía Pero aquí van a ver el clip de fondo Que implementaron cajas nuevas con este personaje Que me encanta, ya que es un color verde Bastante chillante, y a mí me encanta Toda esta temática verde fosfo, verde monster Ya que todo lo que tengo aquí en mi casa Ya se asaban a ropa atrás Trato de que todo sea verde fosfo Y entonces cuando vi a este personaje Dije, uff, vamos a intentarlo Una vez, a ver qué pasa Y abrí la caja, a la primera caja que abrí Me lo dieron Es un golpe, es la primera vez que tengo un golpe de suerte En Call of Duty Mobile Estoy súper emocionado por eso Y entre todo esto También implementaron lo que es la nueva ruleta Que, bueno Ahí no tuve tanta suerte Pero igual me la eché toda Porque es una ruleta que también me llama mucho la atención El color verde Quiero tener todo verde en Call of Duty Mobile Y uff, esta ruleta me explotó el cerebro Me la eché toda, saqué el personaje al final Y conseguí la arma esta también Que cuando matas a los personajes La PW, que uff, es una de mis armas favoritas Y cuando matas a la gente Se convierten como en ácido Como algo radioactivo Se ve épico También tenemos que ya implementaron El modo guerra En el Battle Royale Ha regresado Es un modo que también me encantaba Porque yo amo el Battle Royale Y por suerte Ya arreglaron otra vez El bug de que se crasheaba En el Battle Royale Me pasaba hace tiempo Luego lo quitaron Y luego volvió el error Y luego otra vez Lo volvieron a quitar ahorita Y bueno, esperemos Si no regresa ese maldito bug Si les ha pasado Coméntenme Simplemente con apuntar Con sacar la mira Se me cerraba en el Battle Royale A veces, no siempre Pero pasaba y era muy molesto Pues bueno, eso ya quedó solucionado Pero hay mucha gente Ciertos errores muy graves ahorita Que por ejemplo Los audios se les traban Que también se les cierra el juego Que no les conecta Que se les está laggeando Y crasheando más de lo normal Y también que la ruleta gratis No les está mostrando los anuncios Entonces hay muchos errores También ahorita No todo es perfecto Quiero mencionar eso Pero igual es una actualización Bastante grande Y también nos quedaron a deber El mapa de High Rise Que mucha gente estaba esperando Dijeron que no lo van a agregar Esta temporada Pero lo están guardando Para la siguiente Es un mapa que ya se había filtrado Hace como un mes Pero no lo implementaron En esta temporada Fue lo único que nos quedaron a deber Pero de ahí llegó todo lo que es El Tulisia El Gulag El Battle Royale mejorado Bueno todo Estoy en shock Mi cabeza explotó Mientras estaba probando Todas las novedades Y pues eso Es una actualización increíble Quiero que me cuenten ustedes Que opinan de ella Estoy bastante hypeado Porque todo lo que sea verde Me enloquece Así simplemente lo digo Y pues nada compitas Por mi parte Creo que sería todo por este video Espero les haya gustado Quiero que me comenten Cual fue su noticia favorita Del día de hoy Y si juegan Call of Duty Quiero que me comenten Que les pareció la actualización Cualquier error que tengan Ya sea es muy importante Siempre que dejen su feedback En los comentarios Para estar aquí platicando De nosotros Echando el chisme Y demás Y pues nada Nos vemos en un siguiente video Se cuidan Un abrazo gigante Ah por cierto Subí un video Este ayer Algo tarde De lo que es Juegos tipo Fortnite Si lo quieren checar también Lo dejaré en la descripción Y nada nos vemos en un siguiente video Se cuidan Un abrazo gigante No olviden seguirme en Twitter Es arroba musterroy Ya que por ahí siempre Ando echando el chisme con ustedes Así que ahora si se cuidan Un abrazo gigante Y bye